¿Cómo están? Yo estoy muy bien Y hoy vamos a jugar Akinator, vale A ver, vamos Venga, a jugar, le damos A ver, ¿cuál elegimos? ¿Un youtuber? A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cuál puede ser, chicos? A ver, a ver, a ver Creative, vale A ver, ¿tu persona es chica? No ¿Tu persona es chica? ¿Eso de qué es? Sí, tío, sí Pues claro ¿Tu persona sale En una serie japonesa? Este me está liando A ver, ¿tu personaje es? Uh, sí, bastante ¿Tu personaje? No ¿Tu personaje Se le conoce Por los videojuegos? Sí No ¿Sabes la serie, compadre? ¿Es la que quiere decir? No, ¿a qué le he dado? Creo que le he dado aquí, no Bueno, pero Él no juega a Fred Freed Juega a Fred Freed ¿No? Paña, sí, sí, sí Venga, vamos ¿Qué me con... Karmaland ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Qué? No Un video No, creo que no Lleva gafas Juega a Minicraft No Tiene dos canales No tiene más Hostia No Se enfada En algunos De sus videos Sí ¿Qué? Pues claro Ya he hecho todo No Yo creo que sí Y estamos ¿Esto qué? Bueno ¿Ahora qué? Ahora Oye ¿Crees que me puede conocer a mí? Vamos a verlo La vida real, sí Como una fiesta En el... Sí que yo sí mismo Vive en la misma Casa que tú Tu persona Es un animal ¿Qué? A ver Tiene la misma edad que tú, sí Nació en España, sí Lleva el mismo nombre que tú No me... No Pero qué... Eh Eh ¿Quién es este? A ver Vamos a darle a que no Un momento A ver No, no estoy Hermano Lo he hecho yo todavía ¿No? A ver Voy a escribirlo ¿No? Álvaro Álvaro Hay un momento Voy a poner aquí Álvaro Y Y Sus Co Co Sar ¿Pero qué? Álvaro Álvaro Morata No ¿Quiénes estos tío? Oye ¿Me está diciendo que yo soy Morata? Sí Voy a decirle Yo soy Morata Sí Soy Morata También soy foder ¿No te digo? Uy ¿Qué ha pasado? Ahora Tekino Sí Japonesa Sí Salen una serie japonesa Anda Déjate de rollo Nadie En argentino No Conoce por los Se clara Se le aparece por los vídeos Cumple Compadrete Salen la serie Compadrete Espera Espera chicos Un momento Sí Vive en España Yo por los nojes Y yo vamos a ver La minicora Pues no ¿Y la parda? No sé Yo decirlo No Oigan sus amigos Yo qué sé hermano ¿Tu personaje Tiene algo que ver con Lo va a adivinar Tiene Lleva gafas Raras En cada vídeo Sabe que no es Pues claro Pues claro Este es este A mí no lo sé Pero no me ha adivinado ¿Será? No Pero porque tengo poco Yo digo Ya estamos A ver Ahora Cual 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 Sé que es millones Pero no se me ocurre Ni uno Yo qué sé Tío Ah Harta A ver Cómo No Nación En Argentina Sí Claro A ver Tu personaje Le conoce Por los Videojuegos Yo creo que Ya muchos Se dejó Fortnite Y todos los Videojuegos Pero se le conocía Bastante Por los Videojuegos Lleva barba No No lleva Es que no sé No sé si darle No sé así Pero es que se dejó Hace ya mucho Fortnite Probablemente Tiene gatos Él no tiene gatos Tiene No tiene gatos Si me acuerdo No Tiene perro Cómo Si yo le doy aquí Me dirá que es él Porque no se vive Ahí se me ha bloqueado Mierda Mamá mía Coo No, no, no Esto quita Quita, quita 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 A ver Pero Ey, ey, ey Sí A ver Tu personaje Ha tenido El pelo rojo Si yo digo No Bajo del grupo Es El más bajo Del grupo Yo creo que no Salchicha ¿Cómo? ¿Personaje tiene Una salchicha De perfil En YouTube? No ¿Qué dice? Salchichón No sé qué es Pero no A ver Tiene una hermana Nunca he tenido Una hermana Relación con Calvalán Calvo Pero Es Calvalán No sé No lo sé Tiene una hermana Así ya lo he preguntado Antes, tío Me ha quedado de penoso De penoso Tiene No No ¿Sabe conducir? No sabe No sabe nada Calvo No Sí ¿Tiene alguna vez La cabeza Rapada? Creo que no Con sus padres No Utiliza gafas No Utiliza a mí No Ya Ya Esto Ya No Si me Pregunta Eso Sé que Ya Es Bien Bueno chicos Hasta todo el video Dejad un pedazo de like Suscribiros Espero que os haya gustado El video Y Espero que os oiga Busca 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 Gustavo el video Y Adiós Os quiero Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Chicos Chicos El ruso Reviente el país Espérate Chicos Chicos Me voy a morir Si ¿Cómo salga esto? Porque no sabían A ver A ver A ver ¿Cómo va a salir? ¡Me muerda! No Ahora 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 Mira A ver Un momento Chicos A ver ¿Qué dice? ¡Oye! ¡No lo sabe! Vamos chicos Dejad un buen like Suscribiros Y Adiós Adiós Adiós